Si están haciendo los teatalks esos de dieta, aquí está uno que se puede hacer en casa. Hola, corazones y melones. Soy Zetare y estoy con mi amiga y roomie. Le digo soulie porque es como mi soulie, pero mi roomie. ¿Entienden? Se llama Tara. Es súper simpática y ella creó un té que me fascina. Solo necesitas un ingrediente. ¡Es magnífico! Ya la escucharon. Es cierto. Pero es muy cierto. ¿Cuál es el ingrediente que usamos? Un ingrediente. ¿Cuál es? La papa. ¡Yay! La papa dulce. La papa dulce japonesa. Puedes usar camote también. Cualquier tipo de camote o papa dulce. Cualquier color. Puedes mezclarlos. Pero si quieres las cosas sencillas, así como me gustan a mí, un tipo y ya. Primero, pues lo lavas. Tara le encanta lavar todo al máximo. Todo tiene que estar como squeaky, 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 hasta que casi le quita la casca. Pero bueno, qué bueno que yo no soy nada un desastre. Y ya. Lo cortas en cubos. Y la razón en cual lo cortas en cubitos es porque lo de adentro es lo que le va a dar el sabor al agua. Y lo pones en el sartén, donde vas a poner al vapor tus verduras. Y en este caso, la papa. Lo llenas con agua. Obvio, llénalo con agua porque si no se te quema la casuela como la quemo yo. Nunca, nunca me ha sucedido. Si me ven en mis instastories, van a ver que es algo que pasa cada otro día. Ok. So. Qué bueno que me quiere incondicionalmente. Sí. Sí. Ya, pones a hervir las papas y el agua, el agua que queda abajo, que la papa soltó, es el té. O sea, té sin cafeína, literal, todas las vitaminas que se salen de la papa cuando lo cocinas están en el agua. Y es tan delicioso, amigos. Y no solamente tienes tu té, también tienes tus papas preparadas. O sea, hello, el mundo no pudiera ser mejor. The world's going to be better. You got the potatoes and tea. Hello. Muy dulce, muy... Ah, fantástico. Ya lo vieron en su cara. Lo dice todo. Lo tienen que probar. Díganme en los comentarios si han probado de esos teatopses o si han comprado tés. ¿Cuál es tu té favorito? Y si sabes hacer algunos caseros. Aquí comparte con nosotros, ¿va? Ya. O sea, con mucho cuidado, pon el agua en tu vasito preferido y disfrútalo, gózalo, baila porque toda tu comida siempre debe de hacerte bailar porque está tan rico. Y aquí ahorita sé que... Exacto, mira. Déjame saber si les gustó esta receta. Si quieren ver más de Terrence, muy bueno. También déjame saber, ella es buenísima con recetas. Ya saben que yo, pues, también soy buena. Pero práctica, o sea, sencillo, sencillo. Y por eso me encantó esta receta. Los amo, los quiero, los adoro. Suscríbanse, compartan, toca la campana para que, pues, les lleguen notificaciones. Si quieren saber un poquito más de la dieta de papa, vayan a ztarecatv.com. Síganla a Tara en TaraCamp underscore en Instagram. Tiene una página padrisa. Los quiero. Bye. Chau.